La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Es el día de Guinean de Independence. Así que nos sentimos y escuchamos a muchos años de cultura. ¡Suscríbete al canal! 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 y suscite mucho esperanza de par el mundo. Entonces, nos incondes hoy en día de hacer un país libre y prospere donde cada uno de nosotros debe encontrar su cuenta en general. Esta fiesta de la independencia se ocurre durante una año que ha tenido un evento malo como la epidemia de Ebola que ha dado enormemente nuestro país. Esta año también es una décisiva para la Guinea de la fiesta de las elecciones presidenciales a venir del 11 octubre 2015. Esto será entonces una año de esperanza, porque nos formulamos el deseo de ver estas elecciones se derrubar en la transparencia y de manera aposada, de forma a nos donarles de dirigentes legítimos. Distinguidos invités, chers compatriotes, Para nosotros, la república de Guinea es el bien lo más precioso del mundo. Nos devons l'aimer, la chérir et la proteger, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Dans cette optique, la paix, la solidarité, la sécurité et la stabilité s'imposent à nous comme un impératif non négociable. Je voudrais lancer un appel à tous les Guinéens de l'intérieur comme de l'extérieur, quelle que soit leur origine ou leur appartenance politique, de faire de cette Guinée un pays de construction et de réconciliation. Les fruits de la démocratie doivent nous profiter à tous et sur tous les plans. Il est important que chacun, à sa place et dans son rôle, contribue à l'émergence d'une Guinée libre, prospère et unie. Je forme le souhait que la fête nationale de la Replus de Guinée soit l'occasion pour tous les Guinéens, dans leur diversité, de célébrer et de partager leur communauté de destin. Heureux anniversaire de l'indépendance de notre pays, à chacun et à tous. Que Dieu bénisse la Guinée, bonne fête, je vous remercie. Danser, 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 yeah. Prepare to be collection. Si. La 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 la. La 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 la. La 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 la, la 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 la. Oh ! ¡Gracias! ¡Gracias!